Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. Las direcciones de planeación, inspección fiscal y el departamento jurídico realizaron un censo de puestos semi-establecidos en el centro de la ciudad, cuyo resultado arrojó 246 puestos de una diversidad de materiales, tamaños y productos y la mayoría no acreditó los recibos de pago de sus permisos vigentes. Con la clasificación se hará un ordenamiento y quienes no cumplan deberán salir del primer cuadro de la ciudad. La Dirección de Servicios Públicos inició trabajos de embellecimiento y paisajismo en la entrada de la ciudad en el Boulevard Aeropuerto. Con esta decoración, el Ayuntamiento de La Paz inició el programa de embellecimiento de la ciudad, el cual contempla en su primera etapa las entradas y salidas de la ciudad capital y posteriormente abarcará camellones, alumbrado público y desde luego calles de La Paz. Este martes, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán clausuró el programa Rescate de Espacios Públicos en la cancha deportiva de la colonia Ambleación Antonio Navarro Rubio. Les quiero agradecer más a ustedes que se tomen el tiempo de acudir a este tipo de pláticas, a los niños y a los jóvenes también que asistan a recibir orientación en el deporte y en diferentes materias. Y a todo el equipo que decididamente, no solamente en esta colonia, sino en muchas colonias, se han estado acercando para llevar este entretenimiento y capacitación y orientación a todas las familias de La Paz. El DIF La Paz lanza una campaña de donación de cobijas, suéteres y ropa invernal cobijón. Las donaciones serán entregadas a la gente de la zona norte del municipio, afectados por las bajas temperaturas. El centro de acopio se ubica en las oficinas del DIF La Paz. El próximo viernes 27 de enero, a partir de las 4 de la tarde, se desarrollará un festival artístico musical para recibir donaciones. El Carnaval La Paz 2012 te ofrecerá muchas sorpresas del 16 al 21 de febrero. Un gran elenco artístico de primer nivel. Nos acompañarán jueves 16 de febrero. Abre con el carisma y humor de sus personajes, Adrián Uribe. Viernes 17 de coronación. Gran baile con el cantautor contemporáneo más exitoso, Espinosa Paz. El sábado 18 para deleite de todas las generaciones, La Sonora Santanera. El domingo el escenario se engalana con la presentación de la reina del pasito duranguense y orgullosamente sudcaliforniana, Diana Reyes. En el primer día de desfile, la bellísima Maribel Guardia desfilará en uno de los carros alegóricos. El lunes continúa la constelación de artistas con el exitoso y talentoso dueto, HASH. Para cerrar con broche de oro, los paseños podrán deleitarse de un gran baile popular amenizado por el coyote y su banda. Estamos preparando grandes sorpresas y novedades para que los paseños disfruten de su máxima fiesta en casa. El Carnaval La Paz 2012. Mitos, leyendas y personajes. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.